¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre! 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 Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Dios como trino de amor, aquí Espíritu Santo, sea la gloria del amor. Eres el Dios enviado, nuestro santificador, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Dios como trino de amor, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Dios como trino de amor, Padre Señor de la historia, a ti nuestra adoración, como salió de tus manos, eres el Dios creador. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Dios como trino de amor, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Dios como trino de amor, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo, Dios uno y trino de amor, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, Dios uno y trino de amor.